Sudán declara el estado de emergencia en zonas fronterizas con su vecino del sur. Según Hartum, se trata de proteger la seguridad nacional en medio de la escalada bélica entre ambos países que durante las últimas semanas ha degenerado en frecuentes choques armados. La emergencia se aplica en las provincias de Cordofán del Sur, Nilo Azul y Ensenar.